Los buscan en los huecos, en las alcantarillas, me levanta la tierra, ¡pero me los encuentra! Lo sé, señor, pero esos manes salieron muy lisos. Lo que sea, ¡pero me los trae ya! Sigue muy cachorro. Usted sabe cómo es ese man. Ese man mata y come el muerto, Harley. Usted lo conoce. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque es que yo no pienso ser el muerto y usted tampoco. Entonces, ¿qué nos tenemos que abrir de aquí? ¿Sabe cómo es este lugar? Es un calentado. Vámonos, más bien, vamos a buscar a esos manes, vamos a echar gafas por ahora por el barrio de ese man. ¿Quién le hace un par de joyitas? Si la viera calmo, a ese imbécil explotó una bomba en la cara y no le pasó nada. Alparida. ¿En serio, patrona? No me diga eso. Esa vieja sí es muy de buenas, pues. Pero no se preocupe que usted sabe que a todo marrano le llega su nochebuena. Usted lo sabe. ¿Y Albeiro? Pues, Albeiro está... Está tocado, patrona. El tipo está mal. Como debe estar. Más le vale que siga así. Para que no se termine de enloquecer, a veces le dejo ver al peladito, pero la mayoría del tiempo se lo estoy negando. Porque si no, el tipo, mejor dicho, se sale a los chinos. Hola. Perdón por darle tanta importancia a tu pasado. No soy quien para juzgarte. Lo único que me importa sos vos y nuestro presente. Qué hombre tan tierno, doña Hilda. Usted sí tiene suerte, ¿no? Doña Hilda, dígale algo. Vaya, vaya y recíbale el ramo. O se lo recibo yo. Para vos. No, venga, 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 yo se las recibo. Divina. Gracias. ¿Me perdonas? No. 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 que me hacía falta. Escucha, no quiero que te vayas. ¿Y quién ha dicho que me voy? Este sitio no se me hace conmigo. A mí no me importa. Hay algo en esa mujer que me inquieta demasiado. ¿A qué te refieres? No estoy afirmando que exista alguna relación, pero es su mirada. Tiene ese toque de maldad que me recuerda a la mujer más perversa que he conocido en toda mi vida. Jessica Beltrán, Aries la Diabla. ¿Cuál fue la misión que te comendó Santana? La gente Santana como yo cree que personas como tú que están tan comprometidas a acabar con el crimen no deben pasar por estas circunstancias. Ella quería que viera cómo iba tu evolución y aquí estoy. ¿Y entonces qué le vas a decirle después de tener esto? Aquí no está la gente de la DEA. Aquí junto a ti solamente está Valeria. ¡Lizet! ¡Saludos le mandaron! ¡Vamos! 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 ¿Y usted, Empuña? ¿Está con las bebis o con el cartel? ¿Pues qué, Empuña? ¿Va dónde a jugar? Hable a ver. ¡Ah! ¡Baja el arma o te reviento el cerebro! Yo creí que no nos iba a apoyar. Si tú te la volteaste a tu mamá, Nené, negocios son negocios, como dice el jefe. No hay nada más que hacer, Titi. Se acabó. ¿Y usted? Lástima, debió quedarse poniéndole su cabeza al desarrollo del XY4. Muy mala decisión. Asegúrenlo por hoy. Quiero verle la cara a ese malparido cuando lo vayamos a matar. Yo me encargo. ¿Y usted? Sí, yo. ¡Suficiente! ¿Cuál es el chiste? Yo voy a estourar a su cabeza. Y fin de historia. Fin de historia. Listen to me. Ok, fin de la historia. Lo voy a entregar todo. ¿Para qué vamos a poner nosotros? Igual le entrego esto también a ustedes. Titi. ¿Cómo es la vuelta? Fin de la historia. Papi. ¿Y qué hay por aquí? ¿Qué pasó? Se quemó el chuzo. Dicen que fue una bomba. ¿Una bomba? Por seguridad. Necesito que se retiren. Fácilmente puede estarlo produciendo en otro lado. Él puede detener a la rata del laboratorio, pero nosotros tenemos el queso. Y el queso es el varo. Y los contactos. Madre va a ser ese... contactos. Nosotros manejamos los carteles, mano negra. Cinco víctimas. Y pueden haber más. Esto era un restaurante. Señores. ¿Qué tenemos? ¿Encontraron más cuerpos? No, señor. ¿Cómo están? No me vale mucho abrazo. Ya miramos qué hacemos, Fresca. ¿Qué hacemos? Yo le pregunto qué vamos a hacer, Titi. ¿Vos sabés que nos van a buscar hasta el fin del mundo? Déjeme hacer un par de llamadas. Buscamos a la gente que enfrentemos a pano negra, a esa gente. Vos, vos a partir de hoy vales oro, amor. Mamacita, ven. Cinco víctimas, ¿no, agente? Y todos estaban armados, tengo entendido. Afirmativo. Armados hasta los dientes. ¿Sabemos qué tipo de explosivos utilizaron? Pues, los peritos informan que pudieron haber sido granadas. Pero, en mi opinión, eso fue el inicio. Fue la mezcla con los químicos del laboratorio lo que produjo semejante explosión. ¿Usted conoce esta carretera? Lígame, ¿para dónde vamos? No sé, no sé, Albeiro. No sé, yo estoy muy asustada. Yo lo único que quiero es que estemos muy lejos de esa gente, por favor. Es que yo no me puedo oír. Tengo cosas que resolver, asunto es que estar pendiente. Nos van a matar. Entiéndalo. A ver, a ver, Patricia, mire, por favor, confíe en mí. Yo a usted la puedo esconder. No, no. Usted sabe que a esa gente no nos podemos esconder en ningún lado. Mira a todas esas mujeres, tío. Es que esta promiscuidad es muy berraca, ¿oyó? Eh. Entonces... Aurelio Jaramillo, mejor conocido como el Titi. El mismo que canta y baila. No me abrazo porque... Ah, vení. Yo a este muchacho lo conocí muy peladito. En la primera comunión, ¿se acuerda del regalo que le llevé? ¿Cómo regalo? El berraco, hermano. Ay, qué bueno. ¿Le gusta echar bala todavía? Todavía me gusta, papito, vea. Vea. ¿Quién es esa hermosura? ¿Mmm? Pilar. Mucho gusto. Armando Cardona. Bonita e inteligente, ¿oyó? ¿Bonita e inteligente? Adelante. Aunque eso es una mezcla rara, Titi, pues decía mi papá y sin ofender, ¿no? No, no, pero tranquila que no le vamos a pedir pa' un pan. Ay, yo... Esta vez no te me escapas. Yule y yo soy hot. Ya, 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 ya. Aquí no te mueves. Ya, ya, ya. Calme, ya, ya. No, no, no. Dígale que se calme, que esto es un escándalo. ¿Estás haciendo un escándalo? Estás haciendo un escándalo. ¿Qué estás, Soraya? No me voy a hacer nada. Aunque te quiero cortar en pedacitos por lo que me hiciste, Soraya, no te voy a hacer daño. ¿Está claro? Lo que sí quiere, necesito es hablar. No tengo nada que decirte. No, no, no. Ya, 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 ya. Oigan, oiganlo, no, no. A este no. Si a mí hubiera sido el que hubieran fregado, la historia sería otra. Por culpa suya es que el señor don doctor está muerto en mi edad. A mí también me fregaron la vida. Y me están buscando para matarme. ¿Quién? Ey, ¿quién? ¿Quién? Soraya, eso es lo que necesito saber. ¿Con quién te aliaste para destruirme? No, no, perdón, perdón, perdón. Perdón que yo me metí con mucho respeto. Yo de usted no le creería nada. No, acuérdese que ya, ya le mintió una vez. Perro viejo lati, Chabel, pero no lo capan dos veces, ¿oyó, señor don doctor? Perdóname, Santiago, de verdad, perdóname, perdóname en el alma. Yo, yo... Yo lo siento mucho. Soraya, yo puedo pensar en la posibilidad de llegar a perdonarte. Pero tú tendrías que contarme toda la verdad. Toda la verdad. Y esa verdad tendría que saberla la policía. Yo lo perdí todo, Soraya. Todo. Espero que no rompa el trato. Dudo que lo haga. Y si lo haces, te quebramos. Bueno, no más. No más que yo les he demostrado a ustedes que soy leal. ¿O no estoy aquí acaso? No lo pongo en duda, mi infernal criatura, pero llegó el momento de demostrar un poco más. Señoría, yo le prometí que le iba a traer la fórmula del QG4 y se lo voy a cumplir. Escúchate bien. Que no te vaya a coger corta la cosa y que traigas lo que prometiste, porque si no, vas a enfrentarte a un destino bastante pesado y ese destino te lo va a administrar Moncho, porque se lo voy a asignar a él. Digamos que creemos que va a cumplir con lo que ofreció. Más le vale. Moncho, detenga la camioneta. Hasta aquí llegaste. Malparida, ¿es esa diabla o qué? ¿Su papá no le contó? Pues más o menos, pero no tengo el honor de conocerla. Malparida es una astuta. Es que mire que cambiarse la cara no lo hace cualquiera. No, y si nos está diciendo que trabaja en la de ella que está infiltrada, la de ella es una berraca, entonces. Es una berraca. Si a nosotros nos llevaba mujeres, era proxeneta. Siga. Y a la noche de la mañana, ¿qué pasó? Se volvió un narcotraficante. Pero espérese, Cardona, espérese. Que regresa por nosotros y nosotros le vamos a decir bienvenida, la vamos a apoyar. Bueno, ¿y cuál es el plan, Titi? Mire, con su papá, con Morón y conmigo, hermano, siendo Las Vegas un desierto, ¿sí o no? La pusimos a nevar en droga, en pura coca. Ahora vamos a meterle a los gringos puro XY4, papá. Agárrenla acá. Pues suena muy bonito y todo, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a impedir que Mano Negra no nos camine? Esa es la pregunta. Y usted, Morón, a yo me la contestaré, hermano. ¿Cuál es el punto débil de Mano Negra? Esperó los informes sobre mi escritorio más tarde, ¿entendido? Gracias, señores. Catalina Santana. Yo, Cata. ¿Albeiro? Dios mío, ¿dónde está? No le puedo decir. ¿Cómo así que no me lo puede decir? Estoy preocupada. ¿Usted está preocupada por mí? Pues, ¿usted sabe que...? ¿Yo qué sé? ¿Que usted me ama? Albeiro, ¿esto es en serio? Usted un día se desaparece de la noche a la mañana, aparece hoy, le pregunto dónde está, no me dice dónde está. ¿De verdad a usted le parece justo? No, no, no le puedo decir, Catalina. Pronto lo va a saber, pero lo único que le pido es que proteja a su mamá. ¿A mi mamá? ¿Por qué? Calvo y Jessica están detrás de mi desaparición. Yo estoy seguro que ellos se van a desquitar con su mamá, así que por favor, protéjala. Mi mamá está bien, no se preocupe, yo siempre la tengo vigilada, pero... A ver, yo creo que escuché mal. Jessica está viva, ¿de qué me está hablando? Pronto lo vas a ver. Y mire, Catalina, yo le juro por Dios que yo a esa malparida se la entrego yo. ¿Albeiro? ¿Albe...? ¿Qué?